Hola a todos, soy Enemstyles y bienvenidos a El Sarao Stream Battle Royale Crossover 1.8 Special Edition Versus Con la colaboración especial de Nico Yazawa Antonio Recio, Basil y Feth Presentado por el MENDA, Adrian Styles Un campeonato como nunca lo habéis visto Tres minutos por batalla Cuatro equipos de tres luchadores Todos los personajes del Sarao Los invitados En una pelea a lo bestia Escenarios al azar Tres minutos Y Todos los objetos que puedan usarse Va a ser Una locura Con doble penalización Para quien se caiga Muy bien Amigos Bienvenidos a la guerra definitiva El primer equipo Ya va a estar listo En primer lugar Kirito Segundo Segunda luchadora Asuna Y el tercero Eren Jagger O sea Los dos que se odian Y las chicas que tienen en común Vamos allá El Sarao Stream Battle Royale Toca en Tomodachi Life Ahí tenemos al grupo Luchando en el sitio donde estoy con un grupo Vamos a ver Cómo empieza la batalla Del primer equipo Esa bomba Pudo haberle hecho mucho a Asuna Pero Parece que No ha sido tanto Por ahora El que tiene más ventaja Es Eren Que es una del luchador La toda Asuna Pero a salvo Kirito gigante Y Asuna volando Por Bill Eren La cosa está que se arma Se le acabó el tamaño a Eren Lo que no se le va es el vuelo Recuerden que en cada batalla Solo ganará uno Y ese jugará el campeonato Buen golpe El de Kirito Lo normal es que le tenga Tanto odio a Eren Pero ojo por ojo Eren le da el golpe a Kirito ¿De quién es ese pong? De Eren Menudos dos golpes Lleva ya a dos Eren Dios del amor hermoso Casi se carga Asuna Eren Jagger Solo queda un minuto De pelea Y las cosas están intensas Menudos pinchitos Hace Kirito Con su espada Tiene ese insecto Para tirárselo a alguien Pero no ha acertado con nadie 45 segundos En esta primera ronda Asuna tiene la protección lateral Mientras que Kirito y Eren No Madre mía Asuna manda a volar a Eren Y a Kirito juntos Es como si la primera batalla Estuviera casi decidida ya 10 segundos Vamos a ver Hay un resultado El primer combate Para Eren Jagger Que pasa a la ronda final Menuda victoria El primer rival está decidido Es hora de Conocer al grupo 2 En el dorsal 1 Tenemos a Yuki Rito El rey del instituto En el segundo lugar Tenemos a El gran Nick Moran No Antonio Tú no Tú no participas aún Y A la gatita Chen ¿Quién de ellos Conseguirá la victoria? Vamos a verlo Segundo combate Segundo combate Del Saurau El escenario de Metroid El escenario entre Yuki Rito Nick Moran Y su gatita Chen El gran Nick No ha levantado No ha levantado cabezas Desde que Nico Y hasta agua Le metió la de Dios Oe Yuki Rito También congelado Por Chen No Para no Intentar levantar cabezas Pero no poder El gran Nick Cae por primera vez Parece que Yuki Intenta Soportar Las circunstancias ¡Explosividad! Rito Rito Pierde Una vida Ostras La cosa está Llena de explosivos HON RAN Para Chen Pequeña Pero matona ¡Otro HON RAN! Y un Metroid Tortura al gran Nick Sus tres HON RAN De Chen Y el gran Nick Vuela otra vez Es un proyectil Humano Ya sea por Yuki O por Chen Humano Y ahora Tiene la oportunidad Con Fennekin De intentar Remontar Pero quien no hace Rito Cuidado Cuidado Quien lance la botella Puede hacer Bien o mal Rito Vuela de nuevo Y quien ha cogido Es elatias El gran Nick Para lo que le está sirviendo Solo 15 segundos Se paran Esta tercera ronda De su final Cuatro Tres Uno Creo que vamos a tener Una ganadora clara Parece ser La victoria es para Chen Que pasa el segundo bracket Con Eren Jagger Por ahora Dos contrincantes elegidos Vamos a ver Esta tercera ronda Que va a enfrentar A tres grandes Sinon De Swartor Online Misaka Miskoto Y El gran Índigo Montoya En el tercer enfrentamiento Antes Del duelo De los invitados El ganador Estará cada vez Más cerca De enfrentarse A Eren Y a Chen Kirby Es el elegido Siempre hay alguien Que empieza con ventaja Madre mía Tenemos un cronómetro Índigo Montoya Ha tomado el cronómetro Y está pateando A las chicas Oh yeah Se podría Podría decir Índigo saca El primer punto De la batalla Tienen que darse prisa Si no Se están partiendo Entre todos No importa Que sea Sinon Sea Misaka Sea Índigo Esto es una masacre Después de los Honrans De Chen Todo que pide Llegó el martillo Y lo lleva Índigo Montoya ¿Quién cogerá la cápsula? Parece que Misaka Parece que Misaka la tiene Y tiene a Midna Eso puede ser peligroso La pelea del dragón Entre sí Misaka está Intensa Estoy seguro De que Índigo También tiene el suyo Buen golpe que le han pegado a Índigo Si Misaka se acaba con Sinon Ella podrá coger La última pieza Pero parece que estos 40 segundos Están aún Para dar caña Aunque por ahora El que tiene más de ganar Es el gran Montoya Están en el ring Y Sinon le pega Una buena Índigo Toma Estrellato Si no le bastaba Pegar caña Y demás El Estrellato Con recuperación Para darle la victoria A Índigo Montoya Madre el amor hermoso La que le ha dado A las chicas Ya tenemos a Erin Jagger Chen Índigo Montoya Y ahora vamos con los 3 Invitados Nuestro primer invitado Bueno, invitada Ha conseguido acabar Con uno de los más guays De Adrián Stiles Es una dulzura Y nadie puede con ella Nico Yazagua En segundo lugar Tenemos A un hombre Con pistola Y locura Y que próximamente Le darán todas En la cara El gran Antonio Recio El rancio Y por tercer En el tercer sitio Exterminador de ratas Exterminador de estrigois El rey Centro europeo Vasily Fett Estos 3 Jugarán por el último puesto Que ya tienen Eren Jagger Chen E Índigo Montoya Que destino Le estés para Que vaya a empezar La batalla Portado bien conmigo Parece que Nico Intenta hacer amistad Vas a querer Terrible sufrimiento Amigo Esa pistola No te va a servir Madre mía Con Nico Está empezando A coger caña Con ese Pokémon Pero es Antonio Quien remata Fett El martillo de oro Quien lo coja Letal Antonio Esa actitud Que ha empezado Antonio Es bestial Martillos Pistolas Propulsores Ni el mejor Exterminador Está poniendo Con él Dos minutos Por ahora parece Que las cosas Van para Antonio Hay una nube De humo Pero ya se ha disipado Grave error De Fett Cuya bala No ha servido Más ayuda Que está consiguiendo Nico ¿Le servirá De algo? Bola smash Quien la coja Puede poner Las tornas Cambiar las tornas Oh tío Nico Con martillo Y smash Ha mandado A lo lejos A Antonio Y a Fett Y creíamos Que Antonio Había metido Los martillazos Pero a nuestra chica No le gusta Que le hagan Daño El que tiene Poca posibilidad De hacer algo En nuestro Exterminador Fett Quedan solo 30 segundos Menos de 30 segundos Para que se arme Cuidado con la botella Si le cae A Fett Pum 5 4 3 1 Perdón Vamos a ver El resultado Ha estado reñido Pero ha ganado Antonio Menudo duelo final Nos espera Ahora mismo Más bien la que se avecina En esta última batalla Y vamos con las reglas finales La batalla final Va a ser una batalla A dolor Todos van a salir volando 5 minutos Con Vuelos enormes Con doble penalización Y además Mucho más Porque solo va a haber Explosivos En esta batalla Fíjense Bolas smash Todo tipo de cosas Que exploten Bueno Y nada más Todos esos De explosivos Para la última Batalla Y ahora Señoras y señores Vamos A conocer A los Cuatro Contrincantes En el primer Puesto El destroza Titanes Más bestial Gillygon Eren Jagger En el primer Puesto El destroza Titanes Más bestial Gillygon Cheyn Tercer Luchador El rey Masterlover Íñigo Montoya El cuarto sitio El pescadero El pescadero Mayorista Más loco De la televisión El rancio Antonio Recio Equipazo Bueno Eren no se ve muy bien Por culpa Tekemi Transferido Pero Esto van a meterse Cinco minutos De dolor Comienza la batalla final Destino final Están todos En un escenario Con poca gravedad Lleno de explosivos Cinco minutos Todos de golpes Esto es el royal Extremo Aquí nada se puede Decidir Esto Es La caña Todos están volando Boys Y no sabemos Ni siquiera Quien mata Quien En la velocidad Mortal Ese cohete Ha flotado De lo lindo Íñigo Podría hacer Un touchdown El ran Bien plantado Otra vez La pantalla Hola smash Quien la coja Puede meter Y es Eden Jagger Quien Le da Antonio Y con la poca Gravedad que hay Esto se vuelve Loco Loco Moco Loco Y quedan Tres minutos Todavía De pelear Y salen los cohetes Otro cohetazo Para Chell Uy 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 Esa bomba Ha ido Para Íñigo Trío de puntos Para Antonio Con ese cohete Trasero Esto no lo esperabais ¿No? Dinamita Para una pelea final Otra vez No es normal La cantidad De vuelos Que hay Y lo que se está Sufriendo Otra bola smash Quien la cogerá Ahora Sobrevivirá Para adusarla Parece que Ha sido Eren Jagger De nuevo Y la ha usado Esta vez Con Chen Último minuto Por ahora Parece que Quienes Tienen la ventaja Son Antonio E Íñigo Ah no Antonio Y Eren Quien no tiene De ganar Muchas Echen Pero ambos Están Todos están En igualdad De estadísticas Con la gravedad Así Están Loco Granada Para Antonio Diez segundos ¿Qué ocurrirá? ¿Habrá muerte súbita? ¿Habrá victorioso directo? Íñigo Montoya Y Eren Jagger Y Eren Jagger En la última El menos esperado Es el campeón Ya ganó El título De Master Lover El año pasado Este año Se ha ganado El título Del Sarao Stream Battle Royale Crossover 1.8 Special Edition Versus El campeón Indiscutible Es Íñigo Montoya Un aplauso Amigos Con un total Tres puntos Igual que Eren Jagger Quince palizas Ha caído dos veces Y demases Bueno amigos Espero que les haya gustado Este especial De El Sarao Por la salida Del nuevo Star Wars Online Espero que hayan disfrutado Con las tortas De nuestros 12 personajes Y quiero anunciaros Que el próximo 25 de febrero De 2016 Podréis disfrutar De El Sarao Crossover 2 El lío inverso Si visteis anteriormente El Sarao Crossover Conoceréis Que es la historia De mezcla De Kirito Y Eren Jagger Pero ahora Se inverte Porque van a ser Asuna Y Mikasa Quien es de la caña Además Vosotros tendréis Un papel en elegir A más personajes Invitados A este Sarao Y en mayo De 2015 Estoy preparando Una sorpresa Relacionada Con el Sarao Enorme Y que podréis disfrutar Y ser vosotros Los protagonistas Bueno Y hasta aquí Hemos llegado Recuerden Suscribirse Darle un like Compartir Y debajo Tenéis los enlaces Para mis redes sociales De Facebook Y Twitter Aquí Adrian Estáis Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!